Vamos a compartir la información de actualización del curso de la pandemia de COVID-19 y el progreso del programa de vacunación con COVID, contra COVID. Si vemos en la primera imagen la ya muy conocida cura epidémica de agregación semanal que tiene corte hasta la semana 46 y lo que vemos es que en esta semana tenemos una reducción nuevamente más cuantiosa que la semana pasada, que fue de menos ocho, ahora abrimos nuevamente con menos diecisiete. Esta trayectoria es esperable, cuando ya se tiene intensidad epidémica menor empieza a haber fluctuaciones y así es como se ha presentado. Estaremos informando en todo momento los cambios que van ocurriendo de acuerdo al monitoreo diario. Nótese que todavía una proporción muy baja, punto cuatro por ciento, son los casos estimados que están activos. Todo lo demás es la suma histórica que se identifica de los casos, pero realmente activos son menos de veinte mil, son diecisiete mil setecientos sesenta y cuatro, de acuerdo al monitoreo, que sigue la misma metodología a lo largo de toda la epidemia.